Marjorie de Sousa le dio una nueva oportunidad al amor y supuestamente en esta ocasión llegará al altar de la mano de su nueva pareja, el empresario Vicente Uribe a través de la revista People en Español, una fuente cercana a la pareja aseguró que ellos están súper enamorados que tienen planes sólidos de formar una familia pero que eso no es todo, que también habrá boda la protagonista de exitosas producciones ha quedado más que deslumbrada por los encantos y las atenciones que le da su nuevo príncipe quien de hecho decidió sorprenderla durante un evento que tuvo Marjorie en la ciudad de Miami la fuente confirmó que ambos fueron a un restaurante súper exclusivo carísimo de París y que Marjorie se la pasó agarrándolo de la mano dándole besitos, súper romántica la velada recordemos que la venezolana ya estuvo casada con Ricardo Alamo además tuvo una sonadísima y muy escandalosa relación con el también actor Julián Gil el noviazgo con Vicente Uribe inició hace aproximadamente un año el miércoles por la noche Marjorie de Sousa además de brillar en la pasarela estuvo muy bien acompañada de su pareja quien también lucía radiante e increíble como muy, muy pocas veces la venezolana y su pareja posaron frente a las cámaras ambos se mostraron muy felices en las imágenes compartidas por todo internet podemos ver como Vicente toma de la cintura a Marjorie mientras ella deja sus manos caer en el pecho de su amado Vicente acompañó a Marjorie de Sousa a la presentación de la revista en la que ella es protagonista en la portada en la fiesta ambos se dejaron ver súper juntitos parecían muéganos Marjorie de Sousa lucía espectacular con un vestido en tonos azules y plateados los cuales no solamente resaltaban su enorme belleza sino también esa increíble figura que tiene Marjorie y Vicente iniciaron su relación en el pasado 2020 y aunque al principio Marjorie se negaba rotundamente a hablar de su relación se supo que al poco tiempo de hacerse novios ellos ya se habían ido a vivir juntos aunque en el terreno amoroso Marjorie de Sousa se encuentra de maravilla la polémica sigue atrás de ella esto claro después de que la ex reina de belleza Alicia Machado calificara como bajeza que la actriz no dejara que Julian Hill pudiese convivir con su hijo Matías acerca de ese escándalo Marjorie de Sousa también fue cuestionada al respecto pero ella muy calmada dijo que no hablaría al respecto simplemente aseguró que no tenía ni idea de lo que su compatriota había dicho de ella desde hace varios años Marjorie de Sousa logró de hacerse un nombre aquí en México una de las producciones que le otorgó fama internacional fue la telenovela Mariana de la Noche además de por supuesto su exitosa participación en el Miss Venezuela y aunque la actriz más que ser famosa por sus producciones en la pantalla chica su nombre resaltó por lo alto por su relación con Julian Hill este fue el muro de la fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas chécate este video estoy segura que te va a encantar espero que tengas un maravilloso día nos vemos muy pronto bye